Hola que tal amigos, el día de hoy vamos a ver el tema de la diferencia entre un huevo industrial y un huevo orgánico. Te invito a que te quedes hasta el final de este video, entonces comencemos. Vamos a ver el huevo de origen industrial, este lo podemos conseguir en la tiendita de la esquina, en los supermercados y en los mercados. Vemos como se extendió la clara y la consistencia está muy lígida. Ahora veamos el huevo de origen orgánico. Estamos viendo que está saliendo la clara y tiene muy buena consistencia y viscosidad. Ups, se rompió la yema. Pero aquí lo importante que estamos viendo es la muy buena consistencia de la clara y su viscosidad. En esta prueba estamos viendo la diferencia entre un huevo orgánico e industrial. En los huevos de libre pastoreo la yema es más amarilla y más grande, mientras que la clara es más consistente y tiene las características de ser más grande. Los huevos de libre pastoreo son productos más saludables porque a los huevos producidos de forma industrial les inyectan medicamento y hormonas a las gallinas para que produzcan más de lo normal. Hay estudios científicos que sustentan que los huevos orgánicos ofrecen mejores beneficios nutricionales que los huevos comunes. Un huevo orgánico es más saludable por los procesos con los que se alimentan a las gallinas. Veamos la siguiente tabla del huevo orgánico. Aquí podemos ver el aporte nutricional de estos huevos orgánicos. De modo que los beneficios de los huevos orgánicos puede valer la pena el costo extra. La alimentación de las gallinas no puede provenir de cultivos modificados genéticamente ni fertilizados con productos químicos. Las gallinas tampoco pueden ser tratadas con hormonas, antibióticos u otros fármacos. Algunos de los plaguicidas utilizados en la producción de alimentos puede causar cáncer, irritaciones de la piel, alteraciones del sistema nervioso o desequilibrio hormonal en los seres humanos. Los huevos orgánicos están libres de cualquiera de estos residuos químicos potencialmente dañinos. En las industrias nunca ven la luz ni el sol y son engañadas con iluminación artificial. Son forzadas a poner huevos lo que les provoca un inmenso desgaste en sus cuerpos. Los huevos que les provocan destasificación se les explotan de una manera insensible y muy fuerte. Prácticamente se les ve como máquinas para hacer huevos con la única finalidad de tener grandes ingresos. Viven tan apretadas, amontonadas e en gran hacinamiento, donde muchas veces no alcanzan los cobereros y bebederos. Ellos necesitan periodos de 8 horas de oscuridad y 16 horas de luz para que su cerebro se regue las hormonas que provocan la liberación del fóliculo para que se inicie la maduración y se forme un huevo. Muchas veces les cortan el pico con una cuchilla ardiendo y se les trata con mucha crueldad. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video y les hayan servido sabiduría. Te invito a que te suscribas, que le des like, activa la campanita y que comentes algo positivo. Y nos vemos para los próximos videos. Adiós, peruchitos. Adiós. Adiós.